Turistas y locales en Washington DC están preparando sus cámaras y se están poniendo en línea, listos para devorar la ternura de Bei Bei, el pequeño panda y nuevo integrante del Zoológico Nacional que este fin de semana realizó su primera aparición en público. El cachorro, una bolita de pelos blanca con negro, apenas tiene cinco meses. Se ha mostrado bastante activo en este día de debut, a diferencia de su madre, Mei Xiang, que se quedó dormida todo el día de su presentación. Qué increíble es la conservación y la comunidad global, con todos haciendo intercambios para cuidar de otros animales. Los pandas son tan lindos, tenemos que salvarlos porque creo que ellos representan una naturaleza amable y amorosa. Caminando por su recinto, de una habitación a otra, haciendo ligeras pausas para avanzar, a Bei Bei le llevó varios intentos caminar, acercándose a su juguete favorito y a los bambús, llevándose aplausos de sus admiradores a cada instante. Bei Bei, que significa precioso tesoro, lleva el nombre que Peng Li Yuan y Michelle Obama le pusieron durante el viaje de las dos primeras damas al Zoológico, realizado durante una visita de Estado en septiembre pasado. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.